Ralf, mira, voy a empezar con una de las preguntas que nos hacía uno de los oyentes o de los inversores que nos está viendo, que decía, ¿qué tipo de empresas están dando más dividendos ahora? Bueno, a ver, yo quizás soy la persona menos apropiada para preguntar, porque nosotros realmente no estamos buscando las empresas que más dividendos están dando. De hecho, es algo que nosotros siempre decimos que hay que quizás hasta cierto punto evitar, en el sentido de que lo que buscas es la sostenibilidad del dividendo más que la idea de que te van a prometer un dividendo muy alto. De hecho, nosotros en este tipo de entorno más volátil iremos a empresas donde la rentabilidad del dividendo es mucho más estable, mucho más potencial que te van a seguir pagando esos dividendos cuando tienes un entorno más inflacionario, con más volatilidad y potencialmente con recesión y menos crecimiento. Entonces, yo creo que más que buscar las que más te ofrecen, de hecho, en nuestro caso estaríamos esforzados a vender cuando la rentabilidad del dividendo baje por debajo del índice y eso es normalmente cuando sube mucho la empresa en expansión de múltiples. O sea, yo creo que la idea de buscar siempre la empresa que más viviente te pague no siempre es el mejor formulario. De hecho, está un poco en contra de lo que queremos llegar a tener con fondos de viviendos, que es algo más de estabilidad. Porque estaba esa otra pregunta que decía también, ¿cómo se comportan este tipo de estrategias en periodos como el que parece que viene de mayor probabilidad de recesión? Sí, o sea, lo que suele pasar, y aquí estoy hablando de gestión activa, entonces la clave en estos entornos es elegir bien la empresa, en las características específicas de la empresa que tú sabes que te van a seguir dando esos diviendos. Pero si miramos, y para responder casi es más útil mirar, sé que le pusiste antes el gráfico del dividendo de invertido desde el 92, yo miro el S&P desde hace 100 años, y si miro a lo largo de las décadas, qué es la importancia del dividendo como la parte de la rentabilidad total de rentabilidad, la media a lo largo de las décadas es un 60%, o sea, un 60% de la rentabilidad total de rentabilidad a lo largo de las décadas, la media es 60%, con la excepción de algunos momentos como los 2010 hasta 2021, o los años 90, donde ha sido más el crecimiento, esa idea de crecimiento que sea muy fuerte, pues ha sido menos. Pero si comparamos con un año o una década como los años 70, que es quizá donde pensamos que vamos a ir, con inflación algo más alto y volatilidad algo más alto también, el componente del dividendo como parte de la rentabilidad total de rentabilidad, es más de 80%. O sea, lo que te ofrece es una fuente de ingresos, que es estable si eliges bien la empresa, y que es diferenciado a lo que es simplemente expansión de múltiples, que nosotros no pensamos que vamos a tener en los siguientes años, o por lo menos menos de lo que hemos estado acostumbrados. Sí, antes de mencionar este gráfico que he puesto justo antes de hablar contigo, al inicio del directo hemos hablado también uno que nos compartiste en un fin en life, en el que se veía precisamente desde 1890, la importancia que tenía siempre que se reinvierta el dividendo. Era un gráfico de Newton, que es una de las boutiques del Grupo Investment Management. ¿Cómo estáis viendo vosotros ahora el escenario, después de todo lo que hemos tenido en el sector financiero, desde el punto de vista de inflación y tipos de interés? Sí, bueno, en temas de inflación, lo primero que hay que entender es que cuando miramos distintas áreas del mundo, como Estados Unidos y Europa, la composición de inflación es algo distinto. Entonces, cuando miramos Europa, claramente estamos viendo algo más de noticias positivas, porque en Europa el componente del CPI que viene de la energía es muy importante. Entonces, claramente, si comparamos ahora, comparado con hace un año, que es justo después del comienzo de la guerra en Ucrania, pues evidentemente ha bajado bastante. Entonces, lo que ves es un nivel de inflación que está bajando en su totalidad. Digo eso porque no quiero menospreciar el efecto del estrés del carro de la compra que estamos sufriendo todos. Pero como el componente de inflación es importante, de energías es importante, eso está ayudando mucho. También en Estados Unidos, cuando miramos el tema de inflación, tanto la parte estructural como la parte nominal, productos, servicios, incluso en inglés se dice shelter, la parte de hogar, todo lo que es alrededor de la casa, también están dando señales de bajar. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos vigilando muy de cerca en Estados Unidos, porque sabemos que el señor Powell en la Reserva Federal también lo está vigilando mucho, es el mercado laboral. Y eso aún estamos viendo un mercado con estrés bajando, pero aún a nivel histórico, muy por encima de donde nos gustaría verlo, 12 millones de trabajos, 6 millones de parados, no es un entorno que es propicio para que baje la inflación de forma estructural, de forma sistémica. Entonces, en la inflación sí estamos viendo algo de positividad, pero lo estamos vigilando ciertas otras áreas. Eso significa que en tipos, también pensamos que estamos o en picos o muy, muy cerca de picos. Ayudado en parte por la volatilidad alrededor del sector bancario en el último mes y medio, que ha hecho un poco del trabajo, del peso pesado de las subidas de tipos. Entonces, igual eso ha adelantado donde hubiéramos pensado que estaban los picos. Entonces, con todo eso, ¿qué pienso de lo que has preguntado sobre recesión? Pues nosotros sí que pensamos que seguramente vamos a ver algún tipo de recesión en Europa y Estados Unidos este año. Aún está por ver si es simplemente técnico o algo más. O sea, lo que quiero decir es que es dos trimestres de crecimiento negativo o algo más duro. No lo sabemos del todo aún. Y eso lo ponemos con dos cosas y con esto a cabo. Primero, es muy importante entender que cuando estás mirando subidas de tipos o incluso bajadas de tipos, hay un atraso de hasta nueve meses en ver el efecto en la economía real. Y entonces, todos nuestros modelos económicos nos están diciendo que aún está por ver un 60%, 50-60% del efecto de las subidas que hemos visto en el último año en la economía real. Y añades a eso, es un poco más en el aire, el efecto que podría tener el empeoramiento de lo que es el entorno crediticio y para los bancos en el último mes y medio, las sospechas que van a ofrecer menos préstamos en las siguientes semanas y meses. Y eso, claro, hará que hay menos empresas que tienen capacidad de liquidez para expandir sus negocios. Todo eso hace que pensamos que va a haber, sin duda, una bajada de crecimiento y potencialmente algún tipo de recesión. Está por ver qué tipo de recesión. Ahí hemos visto cómo se han endurecido las condiciones de crédito, sobre todo en Estados Unidos en las últimas semanas, ¿no? Pero la perspectiva que tenéis prácticamente unánime en la mayoría de las casas es que no siga subiendo, que esté cerca de pico, pero que se quede en una zona alta durante bastante tiempo la inflación. Que para ese contexto es el que nos decías que la inversión en dividendos históricamente lo ha hecho muy bien. Lo que no sé, claro, en 2022 lo ha hecho tanto mejor que el mercado. Fíjate, tú y yo hablamos en junio, me parece, de esto. Y lo ha hecho realmente bien en 2022. Que mucha gente se está preguntando si ya se ha comido ese comportamiento mejor que debería tener frente al mercado. No, yo creo que hay dos partes aquí. Uno es, y aquí es curioso, porque a pesar de lo bien que lo hizo en 2022, cuando miras la valoración de empresas en mercado que ofrecen un dividendo un poco mayor que la media, comparado con las empresas que no ofrecen dividendos o lo ofrecen peor que la media, sigue habiendo un descuento de hasta 50-60% de las empresas que ofrecen mejores dividendos. Y eso lo ponemos en parte al tema de que el mercado, este grupo de inversores que nos llamamos el mercado, está descontando aún unas bajadas de tipos que nosotros pensamos que no vamos a ver, por todo lo que has estado diciendo y que Alicia dijo antes, de que la inflación seguramente va a ser más alta de lo que esperamos durante más tiempo. No solo tienes la parte coyuntural, sino la parte estructural de transición energética, desglobalización, descarbonización de la sociedad, más gasto en defensa. Todo esto es inflacionario. Entonces, como nosotros no vemos esas bajadas de tipos tan fuertes y la vuelta al crecimiento fuerte, y hemos visto eso, que hay un descuento en términos de lo que es la valoración de empresas de viviendos, y pues hay la segunda parte, que es la parte estructural. Y eso es que, si miramos los últimos 10-12 años, y tú y yo hemos hablado de esto también en junio, el punto clave aquí es que es un entorno muy influido por todos esos billones de dólares de estímulo monetario por parte de bancos centrales para apoyar los mercados después de la crisis financiera y después de la pandemia. Entonces, si volvemos a un entorno donde ya no podemos depender de ese estímulo tan enorme, 57 billones de dólares, pues volveremos a un entorno donde nosotros pensamos, y esta es la clave con lo que dije antes, que podremos esperar menos rentabilidad en general por parte de expansión de múltiples y por parte del mercado. Y eso hará que la composición de tu rentabilidad total de rentabilidad, será mucho más ponderado en el dividendo reinvertido a medio y largo plazo. Y eso es, pensamos, lo que va a pasar cuando miramos atrás en 2030. Por lo tanto, yo, por lo menos la gestora piensa, y evidente yo también, que estamos ante un entorno donde de forma estructural tendríamos que estar mirando dividendos como la parte más importante de la construcción de cartera de rentabilidad. Lo que imagino que ahora los gestores tienen trabajo especialmente en, si viene un entorno de recesión, en esquivar a esas compañías que tendrán que reducir los dividendos, ¿no? Eso es casi el trabajo más importante ahora. Sí, sí, claro. Entonces, hay dos partes en nuestro fondo, que es el B&M en Global Equity Income Fund, que es como el buque de insignia. O sea, Newton, la gestora detrás de este fondo, ellos tienen varias estrategias de dividendos. Es más de 20% de los activos enteros de la casa y es una gestión muy activa, un equipo muy grande y muy experimentado, que es clave, como tú dices, en este entorno. Entonces, hay dos partes a la compra y venta. En la parte de compra, en donde están buscando ideas, y en la parte de venta, donde están esquivando, hay una parte que es proceso. Y eso es que solo pueden comprar empresas que ofrecen una rentabilidad del dividendo, que es un 25% por encima de la media del futsímulo. Y tienen que vender cuando ese dividendo baje por debajo de la media. Entonces, eso es la parte de proceso. Y después hay la parte de gestión activa. Entonces, donde están buscando ideas es en el núcleo duro de ideas de empresas. No me gusta utilizar la palabra calidad porque está muy de moda ahora, pero características de empresas que tienen capacidad de seguir siendo sostenibles con el pago de dividendos y subirlos. Y eso sería productos básicos de consumo, serían áreas como salud, en este área más defensivo, menos cíclico. Y también, a propósito, hemos incrementado nuestra exposición a financieros. Pero financieros, en nuestro caso, serían aseguradoras, que están expuestos a estas temáticas más a largo plazo, no están tan involucrados en todo el ruido de últimos seis meses, seis semanas. Y también la parte donde vemos exposición en países emergentes, donde vemos crecimiento crediticio en áreas como en países como Indonesia. Entonces, la parte financiera, parte de consumo básico, en la parte de compras, donde vemos ese potencial. Y la parte donde estamos infraponderados sería áreas como energía, donde vemos que igual no hay tantas posibilidades. Ahora mismo, en parte de compras de evolución, de la misma forma que tecnología, servicios de comunicación, han subido mucho y pensamos que ya no es el momento donde vemos el potencial de estas grandes empresas de crecimiento en Estados Unidos y áreas en ese caso más cíclico, donde el consumo discrecional, por ejemplo, no lo vemos tan positivo. Vemos algo, como dije antes, depende de cada fondo, en nuestro caso es sostenibilidad del viviendo y esas son las típicas empresas que estamos buscando. Voy a ir para terminar con dos o tres preguntas que han llegado de la audiencia. Ángel dice, en el entorno actual y en una hipótesis de construcción de cartera, ¿qué peso, dice él, de forma genérica? Claro, porque de forma particular tendría que verlo con un asesor financiero, por supuesto. ¿Le podríamos dar a esta inversión en dividendos en una cartera? No sé si tienes alguna referencia. No, tampoco, es que, porque realmente es una, como te dices, es una pregunta genérica y depende mucho de lo que dice el asesor financiero, porque cada persona, eso tendría que ser, dependiendo, Ángel, de tu perfil de horizonte de inversión, de tu perfil de riesgo, de muchos factores alrededor de eso, y solo lo va a conocer tu asesor personal para saber qué porcentaje en una cartera de renta variable, que ya de sí tenemos que ver qué porcentaje tienes en renta variable, sería de una cartera de dividendos. Siempre piensa que la parte de dividendos es quizá la parte más estable, más, menos volátil de la parte de renta variable. Pero depende de muchos factores que hay muchos asesores muy profesionales, muy buenos en España, para aconsejarte en ese contexto. Y mira, Juan Carlos pregunta, yo creo que esto está bien, dice, pero ¿qué opinión tiene? Yo te lo voy a plantear de otra manera. Mira, frente a la opción del ETF dedicado a la inversión en dividendos, ¿qué puede aportar la gestión activa y a largo plazo? Bueno, mira, esto es una pregunta que también va relacionado con lo que estuve diciendo antes. Yo creo que tenemos que pensar de otra forma cuando miramos la construcción de carteras, porque estamos ya muy educados por un entorno que no es real. Y eso es el entorno de los últimos 10, 12 años, alrededor de, claro, cuando tú tienes un estímulo financiero por parte de bancos centrales que hace que todas las apuestas suben al mismo nivel, en ese entorno, claro, lo que tú quieres siempre es buscar beta, es buscar la forma más barata de tener acceso al mercado. Y eso es un ETF, es un pasivo. Y no estoy en contra, ¿eh? O sea, yo creo que todos tienen, hay tarta para todos. Pero lo que sí digo es que en un entorno donde ya no puedes depender de ese estímulo financiero monetario por parte de bancos centrales, haciendo que da igual donde te metes, porque todos los autobuses van a la playa. Entonces, búscate el asiento más barato, porque así tienes más dinero para comprarte la cervecita en el chiringuito de la playa. Entonces, para mí, ahora ya no es ese entorno. Tienes que elegir más. No todas las empresas de dividendos van a hacer bien. No todas las empresas que no ofrecen dividendos van a hacer bien. Gestión activa para nosotros ha entrado otra vez en una dinámica positiva para elegir bien las empresas. Entonces, yo creo que también depende de qué tipo de empresas buscas en temas de dividendos. O sea, depende de si quieres arriesgarte con más dividendos, más alto riesgo, o como nosotros, más sostenibilidad de viviendo para diversificar con otra fuente de ingresos tu cartera de rentabilidad. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Había otra pregunta también que yo creo que hemos comentado ya. Si en un entorno, si volviera el entorno de crecimiento y de facilidad, si la estrategia de dividendos podría hacerlo peor que la estrategia normal. Pues probablemente sí, porque volvería a esa fase de dinero. Pero es muy complicado. Lo que estamos viendo es que, como decía Ralf, que los tipos no tienen pinta de que vayan a bajar muchísimo en los próximos meses. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ralf, en este lunes, ahí, medio festivo, después de Semana Santa. Muchísimas gracias. A ti, Ibrahim, como siempre. Hasta luego a todos. Un placer.